El PIB francés se desplomó un 6.0% en el primer trimestre de 2020, afectado por la epidemia del nuevo coronavirus COVID-19 que paralizó gran parte de la economía del país, según publicó este miércoles el Banco de Francia. Este, el peor desempeño trimestral de la economía francesa desde 1945. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, Francia está técnicamente en recesión luego de que el PIB también retrocedió un 0.1% en el cuarto trimestre del año pasado. Según el Banco de Francia, la actividad económica francesa se redujo en un 32% en términos globales en los últimos 15 días del mes de marzo, de acuerdo a una investigación realizada en 8.500 empresas. El Banco Central estima que cada quincena de confinamiento por el coronavirus, la economía del país pierde un 1.5% de su PIB. El estudio, realizado por el Banco de Francia, confirma que la mayoría de los sectores económicos han sufrido pérdidas brutales, siendo los más afectados los de construcción, comercio, transporte, alojamiento y restauración.